Buen día a todos, yo soy Francisco Claudio Ignoso y les voy a presentar sobre la caracterización de las células sanguíneas de la serpiente marina del intramarillo Hidrochis platurus, bajo la asesoría de la maestra de ciencias Carlos Augusto Anilarzuz. Hidrochis platurus pertenece a la familia de serpientes de los elásticos, esta se caracteriza por tener una decisión proteroglifa, escamas lisas y tener veneno neurotóxico. Dentro de esta hay dos subfamilias de serpientes marinas, las cuales son la unicaurine e hidrógine, esta última también conocida como serpientes marinas verdaderas y donde está el género Hidrochis. Hidrochis platurus se caracteriza por su coloración amarilla en la región ventral y negra en la región dorsal, además de que sus narinas también se encuentran en posición dorsal, su cuerpo es aplanado y su cola forma de remo y tiene un patrón de manchas en la cola. Estas también tienen un viviparismo aplastectario y no hay una diferenciación entre las escamas ventrales y dorsales. Su distribución es muy amplia, ya que se puede encontrar en todo el litofacítico tropical, siendo esta la única serpiente marina que hay en México. Esta cuenta también con una decisión proteroglifa y se puede encontrar en aguas tranquilas y está asociada a corrientes de deriva. El estudio hematológico es de gran importancia ya que nos permite evaluar el estado general de salud de cualquier animal. En reptiles, los índices de referencia que hay son muy variantes incluso entre especies pertenecientes al mismo género, por lo que hacer un hemograma específico para cada especie es importante, al igual que tomar en cuenta el estado fisiológico del animal, porque este tipo de factores como su nutrición, enfermedades, pues pueden cambiar el porcentaje de células alquíneas. Como algunos de nuestros referentes tenemos a Jenkins en 2012, el cual determinó que el peso corporal de los reptiles, el 5 al 8% corresponde a la sangre, y de todo el volumen sanguínea se puede extraer hasta el 10% sin causar repercusiones en el animal. Y desde el 2017 hizo una investigación con serpientes marinas australianas que quedaban paradas y pues se hizo todo un perfil hematológico y bioquímica sanguínea. Esto ayudó para... Bueno, con esto determinó que las especies hidrófis, al menos tres, cuentan con patrones similares en conteos y morfología de las células. Bob Simbrock en 2019 realizó un perfil hematológico hemipéridos pertenecientes a Ecuador. Cabe resaltar que estos eran animales en cautiverio. Sin embargo, los valores tanto en conteos como en morfologías resultaron muy diferentes a pesar de que muchas eran especies pertenecientes a un género igual. Y finalmente tenemos a Campbell y Grant con su libro de hematología y psicología de animales exóticos. En este nos describen metodologías para poder hacer tanto extracción como tensión de sangre y la descripción de la hematopoiesis en los reptiles, ¿no? La justificación de este proyecto es que es un desafío realizar los índices de referencia, sobre todo por los conteos de las células sanguíneas, ya que los reptiles tienen células rojas nucleadas, por lo que se tienen que utilizar metodologías manuales. Además de esto, las diferentes varianzas entre la cantidad de células y las morfologías nos obligan a hacer un perfil diferencial específico, por lo que realizar estudios hematológicos en hidrofit platurus sería fundamental para el desarrollo de estos mismos índices mediante la diferenciación. en los conteos diferenciales y la caracterización de las células. El objetivo general de este proyecto es caracterizar las células sanguíneas de hidrofit platurus mediante una serie de objetivos específicos, los cuales son describir los morfotipos de los elitrocitos circulantes, así como estimar los parámetros morfológicos de referencia de los mismos, clasificar y describir los morfotipos de los leucocitos y los trombocitos, obtener conteos diferenciales tanto de hidrofit platurus como leucocitos y estimar los parámetros morfológicos de referencia de todas estas células. Nuestra área de estudio son las costas de Santa Cruz Huatulco en el estado de Oaxaca y para la obtención de muestras se hizo desde la búsqueda del ejemplar, la cual costó hacer una búsqueda de embarcación menor a una distancia de 20 millas náuticas de la costa. Una vez identificado el ejemplar, se capturó mediante una red de cuchara y para su contención se utilizó un gancho petológico y pizza stones para colocarlo en un recipiente de capacidad de 20 litros con agua marina. Y se le hizo una evaluación de morfometrías. Para esto se tuvo que colocar el animal en un tubo dentrínico, como se puede ver acá, para restringir su movimiento y tomar medidas peso, coloración y sexado. Cuando la toma de muestras sanguíneas se realizó una punción intracardíaca con una genitoprainsulina y se realizó en la técnica tradicional de raster. Una vez secas las muestras, se fijaron en el metanol por dos minutos y posteriormente se hizo una quincean. Se usó solución de Bright y una solución amortiguadora con un TH de 6.8. Las laminillas se montaron sometiéndolas a agilor por un minuto e inmediatamente se le agregó una frasina sintética y un cubro objeto de 24 por 50 milímetros. Para la caracterización de las células sanguíneas se utilizó un microscopio compuesto y una cámara digital adaptada a la angular para poder capturar imágenes y se realizó primero una identificación de las fases de maduración de los eritrocitos. Para esto, cada vez que en el campo visual se veía una célula con esta morfología, se le tomaba una fotografía y se determinaba en qué fase estaba. Para el contexto y descripción de gróbulos blancos se hará una observación de la laminilla con un recorrido preestablecido y cada vez que se identifica uno de los leucocitos se observará con un aumento de 100X para poder caracterizarlo correctamente y pues también se toma una fotografía. Esto se hace hasta completar 100 leucocitos por la laminilla y finalmente para la estimación del tamaño celular se va a calcular el área, el perímetro, el largo y el ancho de la célula así como su núcleo y esto se hace con todos los leucocitos encontrados y con 50 eritrocitos por la laminilla. Y bueno, algunos de los resultados obtenidos sobre la identificación de fases de maduración de los leucocitos corresponde a la identificación de este tipo de células que son los pronitroblastos. Estas son como de las primeras etapas de la hematopoiesis y pues se diferencian por ser células grandes con un núcleo extendido, una coloración masófila y pues se puede observar en algunos que el núcleo se va extendido hacia la periferia de la célula, pero pues abarca la mayor parte de ella. También se identificaron eritroblastos polidromáticos y ortocromáticos. Estas son células ligeramente más pequeñas, tienen una coloración mixta entre osinófila y masófila por lo que les da un colorcito un poco lila en el citoplasma. Tienen un núcleo condensado y este se observa generalmente desplazado hacia la periferia. En algunas de ellas, como pueden ser en esta, bueno no se alcanzaron muy bien por la luz, pero presentaban bacolas siloplasmáticas. También se identificaron eritrocitos inmaduros, estos ya tienen una morfología muy similar a la célula madura, sin embargo aún cuentan con una coloración muy masófila y en algunas ocasiones se puede ver el núcleo un tanto deformado. Y pues toda la medida de mención, estas son algunas de las células que también hemos identificado, enteróquilos, trombocitos, glucocitos, etc. Y pues va a continuar la identificación. Como conclusiones preliminares, pues se han caracterizado distintas fases de maduración de los eritrocitos, los cuales no habían sido abarcados al menos para esta especie. Y se continuará con la descripción de las células ya identificadas, así como realizar más tinción para protis y las morfometrías y conteos de interdicciones. No me queda más que agradecer a mi equipo, a mi asesor Carlos Augusto, a Samantha Lascano, a todos mis compañeros, a mi novia, muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias. Porque las laticaugas aún se observan como estas camas ventrales, que tienen las ferrines terrestres para poder desplazarse en tierra. además de que para cuando van a tener frías todavía salen a costa y tienen sus frías en costa y luego vuelven a regresar al agua, ¿no? Croquitlatulus no, ella lleva toda su vida en agua, jamás sale a tierra las que se encuentran en tierra es porque se vararon, pero no pueden desplazarse por lo mismo y que sus escamas ventrales no están invenenciadas, son iguales tanto arriba como abajo y pues son iguales de desplazarse en agua ¿Alguien más? ¿Qué hiciste con el ejemplar? ¿Tu maestro o...? El ejemplar se sacrificó para hacer otro tipo de estudios y saludos ¿Y qué tan frecuente bueno, porque tuvieron 22 horas ¿Qué tan frecuente se encontró el ejemplar se desplazan? Pues no recibe depende porque la gente que está mucho más por decir los capitanes la gente que hace turismo al menos en las costas de Oaxaca o también he escuchado que en Guerrero sí se la suelen encontrar frecuentemente pero al ser un animal pequeño este medía 72 centímetros y pues querer buscarlo específicamente pues si a veces se cuesta trabajo encontrar una ballena de que están todas las gallinas buscándola pues con animales de tamaño es todavía más complicado ¿no? Entonces sí hay mucho esfuerzo para localizarla pero lo digo por cosas que se han pues algunos pescadores o así se les encuentra frecuente pero más de que todos los días ¿y están en la superficie? ¿cómo están en la superficie? ¿media algo? Generalmente están en superficie pero pues hay registros de que hacen museos de hasta 15 metros e incluso ha habido algunos documentos donde las han visto a corriente a 50 metros de profundidad pero generalmente se ven superficial en sombras o en corriente ¿hay más? Gracias Aplausos